Antes de tocar el árbol, el agua mira al fondo de la alberca. Dentro vive el crudo invierno, aunque mayo flote fuera. Cien nubes pasan de frente y nuestro alencierro quiebra la mañana. Lloran flores los olivos de la sierra, lloran sol desde su cauce luces que nada reflejan. Solo el niño de la espina llora lágrimas de piedra. Date todo tan despacio y es tan breve su secuencia que el sonido se deshace y el silencio se hace grieta. No escribe uno para que se lo reconozcan, ni escribe uno para ganarse la vida. Uno escribe porque en algún momento tiene ruidos en la cabeza que solo se atenúan si uno consigue esos ruidos, convertirlos en la música de la palabra que viene a ser el poema. Yo tenía nociones de la poesía y escribía, pero la métrica y eso, pues las recomendaciones, tanto en cuestión de métrica o como también en cuestión de, mira, de recomendaciones, en leer algunos libros, algunos maestros, pues Juanma que tiene más cabeza y tiene más vida en eso, pues es una buena ayuda y ha sido una buena ayuda y es una buena ayuda para cualquier poeta, no solo para mí. Yo, como tantos de joven, soñaba ser vanguardista o moderno. Que después con la guerra me pusiese tan puro podría explicar lo que anduve metido en el cieno. Desde el banco tendría que hacerle esos años el balance final a esta España de pena, el arqueo a su muerte económica, humana y baldía. La posguerra también me venció. Enfermé de su paz inmoral, sin escrúpulos, pero su estética nunca me puso a sus órdenes. Mi música rota jamás estaría al servicio de un credo que quería ocultar mi fracaso. Me quedaba lealtad para ser el que siempre sería, un sujeto imposible intentando volverse en la vida real. Los lugares comunes que tenemos es porque se derivan de una amistad ya de hace muchísimos años. Entonces, nosotros no solo disfrutamos escribiendo y leyendo poesía, sino hemos disfrutado jugando al fútbol hasta hace muy pocos años. Íbamos todos los sábados a jugar al fútbol, nos damos los paseos al campo, en fin. Ese tiempo de ocio lo gastamos en incentivar nuestra amistad y en enseñarnos a aprender uno de otro, que es de lo que se vive últimamente. La poesía de Antonio Negrillo es una poesía que está instalada en las experiencias de su vida, en las emociones de su vida. No es una poesía, en ese sentido, nada literaria. Poesía y literatura son dos asuntos que a veces confundimos, pero que no tienen nada que ver. Ya lo decía Paul Valerí. La poesía de Antonio es una poesía de creación, una poesía que además ha cursado todos los noviciados, ha habido y por haber. Antonio es una persona que conoce extraordinariamente bien todos los artilugios retóricos y todos los metrajes a los que a veces se condena este género para de ese modo estar constreñido y ser mucho más libre. Y en ese sentido, la poesía de Antonio es una poesía vivida y es una poesía además también con vocación de anticipar cosas que solo su poesía, cuando acaba de nombrarla, nos hace ver. La poesía de Antonio en ese sentido es una poesía ambiciosísima porque está al tanto de que el poeta, solo nombrando aquello que siente, pues puede empezar a ensanchar el mundo. Entre el limbo y la nada, sus tapiales son cuerpos sin cabeza, sus vigas trazos imposibles y en sus escombros las ratas juegan con sus muertos. Atrapado en sí mismo e intacta su memoria, camina sin moverse, fundido en el paisaje de una ciudad que aburre cuando ama. Aún sin esquela ni reposo, se esconde tras un llamativo cartel que anuncia a cuánto está el metro de conciencia. De regreso a la hora prometida, se abren cancelas y balcones, se desnudan los restos de los muros y se llena el palacio de fantasmas. Cuando amanece, todo se evapora con el río del coche que hace años que no viene. La nostalgia duele. La etimología de nostalgia nos remite a un dolor. Yo no estoy para nada melancólico del pretérito, yo estoy nostálgico y me duelen muchas cosas del pasado que la hemos perdido. De todas maneras, esperanza, tengo esperanza en el pretérito. Tengo esperanza en el pretérito porque en el pretérito hay muchas cosas que tenemos que reinventarlas desde el pretérito. Esperanza en el pretérito y nostalgia de otro futuro también. Aunque pueda parecer paradójico, en esas polaridades acaso también se mueva mi obra de creación. Marzo, a la noche del 21, fiesta de San Benito al fin quedó cumplida, señor, vuestra conjura. Yo, de huida ya a Sevilla, cabalgo tras la gesta. La muerte fue en la catedral, transida cuando vio que topaba con la cresta del condestable Iranzo mi ballesta, vaciándole sus sesos y la vida. Que alto de tanta fe, señor, sostén sea siempre del reino de Jaén, guarda y defendimiento de Castilla. Más santo desde hoy con la cuadrilla de este moro converso, oh judí hijo puta besando nuestro crucifijo. Nosotros padecemos la ciudad, tenemos una ciudad muy singular, más que la ciudad, los ciudadanos, los habitantes de los que en ella vimos, los jienenses, pues somos muy particulares, como yo creo que también lo son en cada ciudad, en cada pueblo. Pero nosotros, Juanma y yo, dentro de esa amistad vivimos también el día a día de Jaén, sentimos a Jaén, porque tanto él como yo hemos nacido en el casco viejo, hemos tenido una infancia y una adolescencia muy parecida en el sentido que no hemos preocupado, hemos vivido mucho en el Jaén interior, en Jaén de las fatigas, de la gente que no tiene camino, porque en Jaén, aunque hay un cruce de camino, quizás los jieneses somos los únicos que no tenemos camino dentro de Jaén, porque si no existe en Jaén una unión, porque no le existe, no hay aquí en Jaén hay grupillos en política, grupillos en poesía, grupillos en todo, entonces parece ser que ser de Jaén es dar vuelta alrededor de esta ciudad y hay personas que damos vuelta y sabemos lo que estamos pisando y sabemos lo que vemos y disfrutamos y a veces padecemos como he dicho antes Jaén, Jaén es para vivirlo y para padecerlo y para disfrutarlo muy de vez en cuando. Los que somos de aquí nacidos, criados y engordados en Jaén pues tenemos una relación de amor-odio con la ciudad Jaén pues tiene para mí lo esencial de mi vida mi gente mi hijo mi mujer mi madre mis cuñados mis amigos pero también me duele mucho Jaén en el sentido de que en ocasiones pues todas las potencialidades que sin duda tiene pues no se han desarrollado suficientemente acaso en los campos en los que yo me muevo por ejemplo en el campo de la educación en el campo de la cultura y en el campo de la creación y distingo el campo de la cultura de la creación porque porque necesariamente hay que distinguirlos a mí me gustaría que que Jaén pues hubiera sido más tolerante con con la gente que la quiere aunque aunque parezca que la odia y que hubiera sido más intransigente con la gente que la odia aunque permanentemente están diciendo que la quieren escriba o pinte o diga algo que yo no que los demás no puedan decir o no puedan hacer o no quieren hacer entonces es difícil en esta ciudad hacer de todo por de gracia ahora la suerte es que pues a pesar de todo hay personas hay personas dentro y yo me cuento en ellas en que seguimos haciendo lo que nos da la gana a pesar de todo pues seguimos viviendo escribimos cuando queremos y lo que queremos y no tenemos todavía ningún compromiso con nada ni con nadie y eso pues nos hace quizás pues también mejores en ese sentido de tratar a la gente de otra manera distinta porque no vamos con la intención de de que de superar a nadie sino simplemente de aprender día a día de todo en la vieja alameda hay un gigante sentado para siempre en su postura protegido detrás de unos rosales y un sello de alibuste casi nunca declara su presencia al pase delante apartado y sin sitio con la aguja de su mirada filtra y hace iguales las sombras que al pasar de lado cruzan el único horizonte que le mira nada oculta ni cubre de su cabeza sentado a la interpegue de los clima y al silencio inseguro de su escena vive en la eternidad de quien se impida aún quiere darlo todo por cualquiera la vida de Antonio y la vida mía pues son dos vidas en ese sentido pues parecidas los poetas no somos nada singulares los poetas los creadores pues estamos atascados en los mismos conflictos y estamos motivados por los mismos hallazgos que cualquier otro ciudadano de la tribu porque tampoco el poeta es el ciudadano más lúcido el poeta es un intérprete es una voz que a veces no de la que a veces no es ni tan siquiera propietario la experiencia del trabajador que es Antonio la experiencia del trabajador que soy yo pues nos conducen a mirar las cosas desde la misma ladera desde la misma orilla desde la misma cuneta también y como todo me lo tomo como un trabajo tanto el trabajo laboral como la poesía o como cuando me dedico a algo pues lo tomo como un trabajo pero un trabajo que te da satisfacción en el caso laboral te da satisfacción económica y la poesía pues me deja el cuerpo más libre y más tranquilo y además me quito mucha atención aquí estoy en el primero pegando este trabajo que llevo ya 16 años es conserje y también como es un bloque de apartamentos de alquiler pues mi labor es en que a los inquilinos no les falten nada ayudarle en todas las cosas circunstancias de averías y en fin echarle una mano porque además como vivo aquí pues me tiene las 24 horas de servicio este edificio esconde quizás el mejor libro del mundo lo que pasa es que yo soy muy lento en la escritura y quizás tengo una memoria que eso me salva y en estos momentos pues escribo incluso de cosas anteriores de hace cuando tenía 14 18 o 20 años pues yo espero que tenga tiempo cuando me jubile y memoria para escribir estas cosas que me pasan aunque llevo ya unos apuntes porque efectivamente aquí esto es un apartamento de alquiler y viene mucha gente de fuera y cada uno con sus problemas y tal y en fin no es no es un trabajo normal de corriente de conserjería o de portería no solo simplemente con limpiar los ascensores y las caderas es que también tienes pues una relación con la gente que vive aquí porque la mayoría son gente de fuera y divorciada y divorciada y he tenido de todo he tenido desde en fin ratos muy malos y ratos muy buenos gracias a Dios estos últimos son los que más se acuerdan oh días de mi infancia por San Bartolomé frontera con San Juan donde duerme en mis sueños cuando sientes que el sol ya ha prendido al lagarto de la noche que huye y se corta las venas las mañanas aquellas anudadas sus luces avisillos de espuma nublaban los portales las eras barren campana o mujeres recuerdo olvidado imágenes desnuda de cualquier artificio inventarios caóticos el viejo afilador de la motocicleta vendedores de especias gitanas con sus cobres saltimbanquis de un circo que se quedó sin público la enseñanza me permite pues pagar las facturas y luego además es un trabajo que que desde que ando en él desde el 1980 pues me entretiene aunque efectivamente es un mundo muy complicado es un mundo muy complicado el de la enseñanza sobre todo porque desde el año 80 hasta ahora han transcurrido ya pues la friolera de 32 cursos pues nosotros los que nos sentamos en la parte delantera de la clase pues somos cada año un poquito más viejos y los chicos con los que trabajamos pues tienen siempre la misma edad eso produce unos vértigos produce unos cansancios que tampoco tampoco creo la administración educativa está considerando a la hora de nuestros reconocimientos profesionales y aún más a la hora de el estatuto civil que se nos viene asignando a los profesores aproximadamente desde hace 20 años entonces en ese sentido pues como cualquier trabajador de esta época me siento mal pagado me siento mal considerado y me siento en alguna medida pues un poco asolado o disolado mejor porque las expectativas de cambio que hay en nuestro sector pues no se corresponden con las necesidades civiles con las necesidades políticas que la sociedad tiene ante sí para los próximos años yo creo que desde el espacio de la educación se podría reconstruir bastante bien el imaginario civil que ahora mismo está tan degradado dependía de los señores la altas autoridades de la si las ciudades estaban gobernadas o por los poderosos porque ahí lo que dijimos pero los agujos de estos llevaron los habitantes de las ciudades comunidades de España que tienen una ley de disposición la dialéctica de esta tierra de paso es que que está egresando a mucha gente fuera de su territorio y curiosamente está acogiendo a mucha gente que no han conseguido sentirse del todo nuestro que todavía se sienten extranjeros y bueno y ese esos movimientos esas esas dialécticas pues estos 30 o 40 años últimos pues no han acabado de 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 sanear de sanear el desarrollo humano y el desarrollo civil nada tienen y nadie los gobierna pintores buscadinas indigentes bohemios albañiles en palo viajantes hippies poetas músicos canejeros judas pobres invidentes chorizos y rameras desembocan morosos al menú de tu casa cuyo escote no es más de 10 recetas tiene origino platos quitahambres y una hoja de lechuga por libreta tiene también un lápiz que no escribe un sampancracio en la despensa y unos dibujos que carnero firmó con vino y cartereta cuando la noche entra en los portales se evapora el olor de la ginebra y en el suelo amarillo las hormigas comen miradas de lenteja el poeta no se plantea escribir lo que quiere el poeta a veces es un simple mecanógrafo y por ahí va el primer poema del libro la poesía se enfada el poeta escribe al dictado de una voz que a veces no es ni la suya y en ese sentido no tengo yo a priori temáticos ni a priori formales no me pongo a escribir el poema cuando tengo el poema claro me pongo a escribir el poema porque tengo ya tal nivel de caos que solamente el poema me puede poner en orden la vida y la cabeza en todo el arte hay que observar a mí me enseñó mi amigo Carmelo a observar a mirar y si observas bien te das cuenta y escribes y escribes lo que ves ¿cómo se escribe lo que se ve? pues por supuesto mirando lo que mucha gente no ve entonces por eso es escribir porque ves cosas que algunos no lo ven y eso es lo que te hace escribir porque si veras lo que normalmente ve todo el mundo en las cosas en todo pues resulta que para qué va a exhibir de lo que todo el mundo ve esta noche mi infancia son recuerdos que tenía olvidados de esta casa el de su pila de fregar las copas poza de cobre con un son de agua cúbica de raudal el de su luz donde se da a Betún la porcelana y el de mi padre aquel hombre del fondo si fijaos mejor el que se abraza a mi sonrisa cuando Pepe y Paco me dicen Molinilla Moli y Juanma los borriones no beben vino solo besan la piel profunda de su escarcha hace frío me encuentro mal confieso que he bebido esta noche mucha infancia la vida más que cualquier cosa en la vida me ha ofrecido porque cuando yo empecé a escribir poesía pues no tenía nociones de mética pero disfrutaba escribiéndolo ahora ya me lo tomo como una como una labor que me satisface y que y que me hace ser no sé más mayor interior interiormente soy más mayor cada vez que escribo vamos no tengo vocación de de tener una estatua y mucho menos en vida ¿no? en ese sentido lo que sí me gustaría es que la cultura de la creación pues tuviese un peso ciudadano mucho más importante del que tiene porque creo que como te decía hace un momento la transformación y la regeneración civil de que tenemos pendiente en la sociedad contemporánea pues pasa porque la creación empiece a formar parte de los hábitos domésticos de la ciudadanía en el nombre de aquello que siempre se ha sabido en lo antiguo por creer y en lo que con trabajo ya ha sido descubierto en el moho de los huéperes y en nombre de los quiso de un guión poder beneficencia por los que mueven sus palabras mojan los sueños con su sangre y anhelan de sus labios lo vedado por aquellos que hacen de las máquinas su lembra de su carne doctrina de su doctrina por los y ansiolíticos o farlo en el nombre de la sabiduría de lo diestro y lo siniestro en el de la conciencia los espíritus de Kafka la utopía de Marx y en el de los poetas de la cruz y Machado en el nombre de la diferente altura de las copas y en el de la medida destilada que fermenta en su fondo vaciamos el capricho ya nadie nos espera de esta ciudad siempre es difícil salir muchas gracias en el de los poetas y en el de los poetas ¡Solo excepto!